En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo, que dijo de sí mismo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en el corazón humano hay un ansia muy grande de verdad. La verdad es algo que necesitamos tanto que, incluso las personas que dicen mentiras habitualmente, no quieren que les mientan, sino que les digan la verdad. Una persona puede esperar una mala noticia y, sin embargo, prefiere escuchar una verdad dura a una mentira dulce. Si alguien tiene dudas sobre su propia salud y va donde el médico, lo que principalmente va a pedirle es, dígame la verdad, así sea dura. Ahí en el corazón nuestro, en el corazón humano, anhelo de verdad. Es el fundamento de la confianza sin la cual son imposibles las instituciones humanas. Usted no encontrará una persona que le diga, yo quiero que mi novio me mienta. Usted no encontrará una mamá que diga, me parece genial la manera como mi hijo me miente. Y, de hecho, la mentira no solamente produce decepción o tristeza, sino que también produce rabia. Nos sentimos insultados cuando nos mienten. Ya se trate de personas o se trate de instituciones. Precisamente las instituciones que más deberían o deberíamos decir la verdad, con cierta razón somos castigadas cuando nos quedamos cortos de ese ideal. Así, por ejemplo, para no hablar más lejos de lo que sucede con la iglesia. Realmente la iglesia que tiene todo un mensaje de evangelio y de santidad y de justicia, pues recibe mucho castigo, y repito, hay una razón para eso, cuando se descubre que hay hipocresía, que hay mentira, que, como dice la gente, el cura predica pero no aplica. Eso no produce solamente decepción, eso produce rabia y produce deseo de castigo. Así que está claro que el corazón humano quiere verdad. Nos gusta la verdad. Una vez le preguntaban al gran físico norteamericano, premio Nobel, Richard Feynman, qué era lo que más le gustaba de su campo de conocimiento, es decir, la física. Y él decía, la naturaleza no sabe mentir. Y esa capacidad de verdad que hay en la ciencia, es algo que simplemente fascina a los que conocen la ciencia, o nos hemos acercado a ella. Pero después de esta introducción hay algo que también hay que decir. Y es que, de alguna manera, la mentira se cuela en nuestro corazón, se mete en nuestra vida. Casi podemos decir que anhelamos la verdad, pero usamos la mentira, por lo menos la usamos de vez en cuando. Esas son las mentiras que decimos por quedar bien, las mentiras para sacar un provecho, las mentiras para seducir a una persona. Esas mentiras son mentiras conscientes. Y de esas no vamos a hablar en esta ocasión. Las mentiras conscientes tienen un propósito, tienen un plan. Yo voy a decir esto para lograr esto. Voy a decir esto para conseguirlo de más allá. Creo que todos nos damos cuenta cuando estamos mintiendo de esa manera. Pero hay una serie de mentiras que están tan metidas en el ambiente social. Puede decirse que las respiramos. Y esas mentiras son las que más nos interesan en esta ocasión. Vamos a hablar de siete de ellas. Las llamamos las mentiras que nos gusta decirnos. Mentiras que, de algún modo, llegan a ser parte de nuestro modo de pensar, como que se integran en nuestra visión del mundo. Y esa manera de pensar, así viciada por la mentira, ya no nos cuestiona. Si un hombre le miente a sus hijos o le miente a su esposa, de algún modo esa mentira pesa sobre su conciencia. Esas son las mentiras intencionales, conscientes. Pero estas otras, casi podemos decir que son mentiras culturales. Son mentiras que se meten profundamente en el ambiente de la época y nos marcan, nos marcan profundamente. Ustedes han recibido una hoja que tiene los títulos de esas siete mentiras. Créanme que la parte más difícil de esa hoja fueron los dibujos, encontrar los dibujitos. Pero esos dibujos, yo espero que ustedes los disfruten, así como yo, aunque sufrí, los disfruté buscándolos. Entonces, sin más introducción, veamos cuáles son esas mentiras y por qué se vuelven inconscientes. La primera, que hasta cierto punto es la mamá de todas las demás, es esta. Dicen que tengo un problema, pero en realidad está controlado. Es la ilusión de que uno tiene el control, de que uno todavía está controlando la situación. Es la ilusión del control. Si utilizo la palabra ilusión, quiere decir que es algo que, en cierto sentido, lo engaña a uno. Por eso esto no clasifica tanto como mentira intencional. Si una persona, por ejemplo, bebió y luego al otro día dice, no me tomé ni una copa por quedar bien, esa es una mentira intencional. Aquí hablamos de algo distinto. Aquí hablamos de esa especie de ilusión que uno tiene, de que uno tiene las situaciones controladas. La famosa ilusión del control. Por supuesto, esta clase de temas se entienden mucho mejor cuando empezamos con los ejemplos. ¿Qué clase de ilusiones de control tenemos? El ejemplo típico es el de los vicios. Por eso tenemos ahí el dibujito de una persona que está bebiendo con mucho entusiasmo. Ese es un caso típico. El bebedor social. ¿Cuántas veces has bebido esta semana? Cuatro, pero es una semana atípica. Normalmente yo no bebo tanto, sino que se ha complicado un poco, hay mucho compromiso, hay mucha reunión. Es decir, la persona empieza a decirse mentiras y a creérselas. Porque la persona considera que tiene la situación controlada. Por supuesto, se da cuenta que sí está tomando. Pero considera que ese trago no está fuera de control. Tengo el trago controlado. El tema está controlado. Esa ilusión de control, por supuesto, hace que el problema avance. Por eso, un lugar como Alcohólicos Anónimos dice que la única manera de empezar un verdadero camino de recuperación es cuando la persona se da cuenta de que sí tiene un problema. Así que ahí tenemos el ejemplo típico de yo tengo esto controlado. Pero hay muchas otras cosas que uno cree controladas y que no son vicios. Por ejemplo, lo que tiene que ver con heridas emocionales. Lo que tiene que ver con malos recuerdos o resentimientos. Lo que tiene que ver con deseos de venganza o frustraciones profundas. No entremos aquí en demasiadas discusiones de orden psicológico. Yo sé por qué lo digo. Pero eso es lo que la escuela psicoanalítica decía que tú metes en el inconsciente. Eso se te queda por allá. Está en algún lugar dentro de ti. No hay necesidad de hipostatizar el inconsciente o el subconsciente para darnos cuenta que de hecho eso sucede en las vidas de muchas personas. Es decir, creemos que tenemos ya una situación controlada. La persona se da cuenta de que no está tan controlada la situación cuando tiene arranques apasionados de dolor, de rabia, de llanto que son completamente reacciones excesivas. Le voy a contar un caso. Una persona está presentando una entrevista de trabajo. Por supuesto, los temas de los que espera hablar son temas relacionados con su desempeño laboral, su preparación, los empleos que ha tenido antes, su expectativa salarial. De eso es de lo que cree que va a hablar. Pero resulta que la entrevista se desarrolla de un modo inesperado. En un momento dado, la entrevista se vuelve demasiado personal. Esto cada vez sucede más, dicho sea entre paréntesis. Porque la gente encargada de relaciones humanas o de contratación en las empresas, con mucha frecuencia saben que si preguntan estrictamente lo del libreto, la persona también ya tiene preparado el libreto. Incluso hay lugares en internet donde te enseñan cómo tienes que responder. Entonces, si te preguntan esto, si te preguntan por expectativa salarial, entonces tú tienes que decir tal cosa. Y así sucesivamente. Por eso la gente que trabaja en estos departamentos de contratación han aprendido a salirse un poco del libreto, a descolocar a la persona como un recurso para tratar de conocer mejor qué es lo que hay en esa persona. Bueno, eso fue lo que sucedió en esta historia. Esta es una señora que va a buscar un trabajo, una buena posición en una empresa y ella siente que tiene todo bajo control. Es decir, desde el peinado y la pestañina hasta los zapatos, la cartera, todo está bajo control. Mi aspecto, mi presentación, mi tono de voz, ha hecho ensayo. Cuando la persona hace ensayo, casi siempre el error que uno comete es que si uno está nervioso, se le empieza a subir el tono de la voz. Entonces, ya le hicieron el entrenamiento, conscientemente trate de bajar el tono. Baje, baje el tono de la voz. No, no baje el volumen, el tono, el tono. Baje, baje, eso. Ya aprendió. Entonces, ella tiene todo controlado. Pero cuando llega a esta conversación, cuando llega a esta entrevista, pues las preguntas empiezan a tomar un rumbo que no era el que ella se esperaba. De ese tipo de preguntas existenciales que ahora se han puesto muy de moda. ¿Qué es lo que le ha hecho más feliz a usted? ¿En qué circunstancias se siente más tensa? Cosas como esas. En un momento dado de esas preguntas inesperadas, surge algo que realmente la coloca completamente fuera de base. ¿Considera usted que es una persona que puede superar la frustración? Ella trata de recordar su libreto a máxima velocidad y dice, bueno, diría yo que estoy en el promedio, creo que sí, creo que sí puedo superar la frustración. ¿Cuál es la frustración más grande que ha tenido? La está obligando a hablar de sí misma. En un momento dado, la cosa se vuelve excesivamente personal. Ella va a hablar del momento en el que tenía su primer concierto, de violín, porque le encanta el violín, además de ser una muy buena profesional en otros campos, le encanta el violín y va a dar su primer concierto. Se supone que el papá iba a estar presente, pero el papá nunca apareció. El papá nunca apareció. Fue lo más frustrante que tuvo. Ella solo quería que en ese auditorio estuviera el papá, y el papá fue exactamente la persona que falló. No importa qué tenía, qué junta, qué reunión, qué negocio millonario. Mi papá tenía que haber estado ahí. Y mientras ella empieza a recordar esto, el cerebro se le recalienta y de repente estalla en llanto. Todo parecía controlado. Todo parecía perfectamente controlado. Pero uno se dice mentiras. Uno cree que ya tiene sanadas muchas cosas del pasado. Uno cree que ya tiene sanadas muchas frustraciones. Pero los estallidos de llanto, la tristeza sin explicación, esa ansiedad que persigue algunas personas, una sensación de vacío o una sensación de rabia, en el fondo lo que están diciendo es, mira, no están tan controladas las cosas como tú crees que las tienes. Vamos a dar un último ejemplo sobre este tema del control. Cada uno de nosotros, amigos queridos, cada uno se siente fuerte en algo. Cuando una persona se siente débil absolutamente en todo, empieza a precipitarse en un abismo depresivo. Uno siempre siente que tiene algunas fortalezas. Por ejemplo, tengo buenos amigos, o por ejemplo, tengo dinero, o soy muy inteligente, o he estudiado mucho, tengo plata, en fin, lo que sea. Cada uno de nosotros se siente fuerte en algo. Y la gran tentación es creer que con eso, que es la fortaleza de uno, uno va a poder afrontar muchas cosas y cree que las tiene controladas. Un caso típico que se da en muchos profesionales, y esto nos interesa sobremanera, queridos amigos, es el caso de la persona que, precisamente porque es exitoso profesionalmente, y porque gana buen dinero, se acostumbra a manejar las cosas en clave de lo que dicen las películas. Es decir, preguntarle abierta o de manera tácita a las personas cuál es su precio. Esa es su manera de manejar las cosas. Es decir, cree que a través de su cualidad estrella, porque cada uno de nosotros tiene una cualidad estrella, cree que a través de su cualidad estrella va a poder manejar las cosas. Hay personas que consideran que son súper simpáticas, hay personas que consideran que con su sonrisa encantadora, con ese tono de vos, no mi amor, no me digas así, pero ¿por qué te pones así, mi amor? Entonces, a ella le ha funcionado, o a ella le ha funcionado muchísimas veces, que un poquito de ternura, un poquito de miel aquí y tal, y listo, la gente sale adelante y no hubo más problema. Es decir, ya me libré de esto. Cree que tiene la situación controlada. Excepto cuando esa herramienta fundamental, cuando esa cualidad estrella no te funciona. Y ese es el momento en el que realmente nos damos cuenta que nuestra capacidad de manejo no era tan grande. Por ejemplo, para la persona que utiliza mucho el dinero para controlar, o que utiliza mucho la rabia o la humillación o la fuerza para controlar, hay un momento en el que eso no le funciona más. El papá agresivo que un día se encuentra con que el hijo le dice, usted no me pega más, y se acabó. Y si le tengo que sentar la mano a usted, le doy igual. En ese momento, lo que siempre le ha funcionado, la fuerza física con la que creía que tenía controlados a los hijos, ya no le funciona. La ternura que siempre hacía que ese novio se calmara, no le funciona. El dinero con el que usted contentaba a los hijos, regalándoles el teléfono celular de última generación cada año, y ya con esa Navidad se supone que iban a estar contentos y tranquilos. De repente ya eso no funciona. Entonces, esta es una mentira de la que tenemos que salir. Nosotros creemos que tenemos mucho más control del que en realidad tenemos. Por cierto, esta es una de las razones por las que muchas personas, a lo largo de la vida, empiezan a cambiar su modo de pensar en las grandes cuestiones filosóficas y religiosas. Precisamente cuando uno empieza a tener experiencias en las que el control usual no funciona, realmente uno se plantea cosas muy serias, por ejemplo, sobre si hay un Dios o no hay un Dios, o cosas así parecidas. No quiere decir que la gente automáticamente pase de atea a creyente, pero sí quiere decir que esto tiene usualmente un impacto en la clase de preguntas que te haces. Y yo creo que siempre es bueno que alguna vez uno tenga esta clase de experiencias. Porque eso, si no sirve para otra cosa, ciertamente sirve para humildad y sirve para sabiduría. Y sirve también para tener un poquito de buen humor con uno mismo. Porque si uno logra superar ese rato de crisis, créeme que después uno se mira como en una película, uno mira lo que uno hacía y a uno le da risa. Uno dice, oye, pero yo qué estaba pensando. Yo qué me estaba imaginando. Y es una cosa, es un ejercicio interesante. Bueno, pasemos a la segunda mentira. En la parte final de la charla vamos a ofrecer unas claves generales para salir de estas mentiras. Usted se da cuenta que el ejercicio que estamos haciendo, lo digo sobre todo para mis amigos de familia espiritual, usted se da cuenta que el ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio de conocimiento de sí mismo. O sea, este es uno del millón de ejercicios que existen para lo que Santa Catalina de Siena llamaba el verdadero conocimiento de uno mismo. Porque la persona que está engañándose, seguramente de manera involuntaria, pues es una persona que en el fondo no se conoce. No conoce el nivel de dolor que lleva adentro, no conoce el nivel de rabia que lleva adentro, pero eso es muy peligroso porque en un momento tenso ese nivel de rabia puede producir graves daños en otras personas, incluida la muerte. Segundo, ¿cuál es la segunda mentira? Estamos hablando del top, el top de las mentiras que nos gusta decirnos. La segunda mentira es la que tiene que ver con que uno es la excepción. Yo soy la excepción. Una vez hicieron una encuesta en Estados Unidos sobre la habilidad o la destreza para conducir, conducir carro. Y la encuesta tenía pocas preguntas y era muy fácil de responder, pero un resultado interesante de la encuesta fue que más de la mitad de las personas pensaba que manejaba mejor que más de la mitad de la gente. Es decir, matemáticamente, ahí tienes un problema interesante. No riñe con las matemáticas eso, pero es un tema interesante. Más de la mitad de las personas estaban seguros de que manejaban mejor que más de la mitad de la gente. Es decir, uno considera, muy espontáneamente, uno considera que el problema está afuera. Los que manejan mal son los otros. Yo soy siempre muy cuidadoso, yo hago lo mío, pero el problema está afuera. Cada uno de nosotros tiene una mirada muy clara sobre aquellas cosas en las que uno se supone que es mejor, en las que uno está por encima del promedio. Hay un libro que estoy leyendo, no lo he terminado. Hay un libro que estoy leyendo, el título es Usted no es tan inteligente. You're not so smart. Tú no eres tan smart. Tú no eres tan inteligente como te crees. Y una de las cosas que enseña ese libro es sobre esta clase de mentiras como las que estamos hablando hoy. Entonces, la mayor parte de las mamás consideran que son mejores que el resto de las mamás. La mayor parte de los trabajadores consideran que se desempeñan mejor que la gente de su piso. Usted se desempeña, comparado con la gente de su piso, Usted está arriba, en el promedio o por debajo. Una inmensa mayoría de la gente siente que está por arriba. Y así con una gran cantidad de cosas. Eso no significa que uno se diga mentiras en todos los campos de la vida. Por ejemplo, si alguien me preguntara a mí, ¿Usted considera que su desempeño atlético está por arriba del promedio, en el promedio, o por debajo del promedio, o en el suelo, o en el sótano, o en el hoyo? Pues seguramente uno es sincero y uno se da cuenta, uno se da cuenta que uno no está bien en todo. Entonces, una persona se da cuenta que hay cosas que realmente no son su fuerte. Entonces, mi fuerte, puede decir una persona, pues mi fuerte no es que yo sea extrovertido, o mi fuerte no es que yo sea la más bonita, o mi fuerte no es que yo sea el más inteligente o el mejor líder. Eso es cierto. Pero, cada uno de nosotros va tomando algunas características y lo interesante es que aquellas cosas en las que uno sí se considera fuerte son las cosas a las que uno también les da más peso. Entonces, típicamente, una persona que es inteligente pero no es tan bonita dice, pues yo no soy tan bello, yo no soy un adonís, yo no soy un modelo de belleza masculina, pero sí soy, por ejemplo, muy estudioso, soy muy estudioso. Y es mucho más importante, pues, ser estudioso que ser bonito. Es decir, uno intenta, uno hace juegos mentales con los cuales uno trata siempre de situarse de una manera ventajosa. Esto es muy interesante porque esta clase de estudios, los estudios de por qué los seres humanos hacemos esto, son un capítulo de la vanguardia de la psicología hoy. Es algo muy interesante porque además entonces le meten todas las herramientas actuales, los exámenes del cerebro y todo ese tipo de cosas, de por qué terminamos diciéndonos mentiras. Básicamente, la teoría que hay es que es una estrategia evolutiva. Es decir, uno trata de situarse de esa manera porque es un modo, llamémoslo así, como de darse ánimo, un modo de decir, no estoy tan mal, un modo de decir, puedo echar para adelante. Por supuesto, no todas las personas, no todas las personas tienen esas características, pero sí hay muchas personas que tienen o tenemos esa tendencia. La tendencia a creernos por encima del promedio y la tendencia a darle mucha más preponderancia, mucho más valor a aquello en lo que nosotros somos mejores. Bueno, esto trae algunas consecuencias. Una de las consecuencias que trae es que muy fácilmente, muy, muy fácilmente, uno empieza a considerar que uno es la excepción. Las leyes son para otros, pero yo soy una excepción. Es decir, eso que está diciendo el Padre puede valer para otras personas, pero es que él no conoce gente como yo. Entonces, soy una excepción. Yo estoy por fuera, soy un caso especial, yo soy distinto. Por eso la imagen que acompaña ahí es, o intenté encontrar una imagen de un pavo real. Todos sabemos el pavo real, cómo camina, cómo despliega su belleza y cómo, entre otras cosas, el que hace eso, pues es el macho, hace toda una exhibición. De manera que la idea es, aquí llegué yo, aquí llegué yo. El tiempo predilecto en el que uno hace este tipo de exhibiciones, pues es lo que las señoras de otras épocas llamaban la edad de merecer. Cuando se llega a la edad de merecer, pues cada uno trata de hacer su despliegue, su despliegue. Es muy interesante mirar desde este punto de análisis de relaciones interpersonales, es muy interesante ver, ver cómo se desarrollan los noviazgos, cómo cada uno va mostrando, va mostrando pues, no, lo mejor que tiene. Entonces, pues el que tiene plata, pues discretamente, no le va a decir, ahí tienes una tarjeta, mi amor, ojalá lo dijera. No le dice, ahí tienes una tarjeta, sino le muestra un poco, ¿cierto? Le muestra su carro, le muestra su ropa, es el pavo real. Es decir, te conviene estar conmigo porque yo estoy en el upper crust, yo estoy arriba, es bueno que estés conmigo. Entonces, hay como una doble exhibición. Esto parece que es parte, esto es parte de nuestra naturaleza humana que también tiene, por supuesto, mucho en común con la naturaleza animal. ¿El problema cuál es? El problema es que es muy cansón ser pavo real 40 años. Es muy cansón. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento en el que la gente se casa y fíjate que entre se casa y se cansa hay poquita, diferencia, hay poquita diferencia. Entonces, el pavo real se cansa, ¿sí? Se cansa. Hace poco encontré un meme que es absolutamente injusto, sobre todo con las mujeres. Es el chiste que yo no debería decir hoy, precisamente hoy, pero hay un chiste muy bueno y lo voy a decir. Es que es la foto de una mujer, ella está con su vestido de novia. Ustedes saben que todas las novias son hermosas con su vestido de novia, está abrazada a su amado, con una sonrisa de satisfacción. Es una foto muy linda, es como la expresión del amor humano, ¿no? De lo más lindo del amor humano, la sonrisa de esa mujer, la satisfacción de ese hombre. Pero entonces, le ponen un globito lo que ella está pensando y lo que está pensando es, ya puedo engordar. Entonces, el problema que tiene esto es que uno puede volverse un poco mentiroso, un poco mentiroso. En ese ejercicio de exhibición uno puede volverse un poco mentiroso. Pero no crean ustedes que eso sucede únicamente en los noviazgos. Eso pasa también en la vida religiosa. El Papa Francisco firmó hace unos meses un documento que exige para las comunidades religiosas contemplativas muchos más años de prueba antes de dar el compromiso definitivo que se llama la profesión solemne o profesión perpetua. ¿Por qué? Porque resulta que también en la vida religiosa esas primeras etapas que se llaman noviciado, aspirantado, primero aspirantado, postulantado, noviciado, juniorado, son nombres típicos en el caminar de la vida religiosa. Y no es raro que las personas hombres o mujeres en esas primeras etapas sigan un poquito en exhibición un poco con la misma psicología de lo que hemos dicho de la relación de pareja. Algo así como si ese muchacho le estuviera diciendo a los directivos del seminario o como si ese novicio le estuviera diciendo a la comunidad les conviene que yo me quede aquí. Cuidado con lo que van a hacer conmigo porque les conviene que yo esté aquí. Entonces hay una cierta exhibición y esto lleva a una cierta falsedad. Por eso algunas personas se preguntan realmente ¿con quién me casé? ¿con quién me casé? ¿con quién estoy realmente? Y este descubrimiento se hace más difícil cuanto más ilusorio haya sido ese periodo de noviazgo. Por supuesto que tiene que haber romance no se trata de que la gente ahora diga bueno tengo que mostrar mi peor cara tengo que mostrar lo peor de mí no. Lo que quiero decir es que existe este peligro y existe también el peligro de creer que nosotros somos excepción y que somos excepción en todo. Miren yo quiero hablar aquí un poquito de cosas que han sucedido en nuestra iglesia católica porque tienen que ver con esto. Resulta que en muchas en muchas no una ni dos en muchas de las fundaciones relativamente recientes fundaciones de comunidades de los últimos 30 a 40 años ha habido una gran cantidad de escándalos y un denominador común en aquellos fundadores de estas comunidades que luego han resultado ser abusadores o se han volado con la plata o han dejado tirar a la fundación o lo que sea un denominador común es que ellos manejaban esta lógica una cosa es lo que uno le predica a la gente y otra cosa es lo que entre nosotros en petit comité vivimos eso de tener dos morales eso de tener dos discursos eso de que yo manejo una cosa hacia afuera pero luego ya cuando estoy en mi casa para el caso de un predicador laico o el sacerdote que tiene ese discurso hacia afuera pero luego cambia el discurso cuando está en otro grupo distinto eso hace un daño muy grande y proviene de esto de la idea de que esas leyes no aplican para mi pueden aplicar para otras personas pero para mi no aplican esa idea de que yo soy continuamente la excepción hay un dicho que varios de ustedes conocen en familia espiritual porque lo hemos dicho lo hemos repetido y es el famoso métete a la fila métete a la fila es la invitación a reconocer que todos nosotros en el fondo tenemos las mismas necesidades cargamos heridas parecidas tenemos fracasos semejantes tal vez disimulamos pero tenemos fracasos semejantes en nuestras familias no todo salió bien en nuestras familias hubo también incomprensiones hubo también rupturas hubo también dolores entonces meterse a la fila es realmente reconocer ese barro reconocer el barro de la naturaleza humana y que hermoso que es eso las parejas que finalmente triunfan las parejas que realmente duran son las parejas que han podido encontrar el barro del hermano el barro del novio el barro de la novia y lo han encontrado y han podido aceptarlo y han podido decir se puede construir con esta persona no me hago una ilusión ya no es una película ya no es el príncipe azul con la princesa rosada es Juan Pérez y Rosa Sánchez pero ellos así con lo que son pueden hacer algo grande tercero la tercera mentira tiene una mano dibujada ahí en el esquema de ustedes esa mano es para recordar a un hombre llamado Adam Smith que es el autor de aquella idea de la mano invisible él creía que el mercado debía ser libre y que en el manejo de la oferta y la demanda finalmente se equilibran los precios o sea si tú empiezas y tú tienes el afán de ganar mucho tu codicia te va dejando sin clientes porque hay otro que puede vender y vende a un precio más bajo entonces el mercado finalmente equilibra las cosas esa era la idea que él tenía por eso representamos ahí la mano esa mano costó trabajo encontrarla esa es la mano invisible es la idea de que las cosas al final se compensan esta es una reacción muy humana muy muy humana frente a la complejidad que a veces tiene precisamente lo humano pensemos en el caso de los papás que tienen que afrontar una adolescencia a veces los papás tienen algunas respuestas y tienen algunas ideas pero a veces son tantos los cambios físicos emocionales espirituales llega el momento en el que hay una perplejidad y a veces parece que lo único que se puede hacer es esperemos a que esto se vaya componiendo por sí mismo a que esto vaya encontrando su propio lugar esa es un poquito la idea de la mano invisible no es fácil hablar de este tema porque realmente quien tiene un dominio completo de los procesos que son tan complejos como los que se dan en la vida humana entonces es complicado esto de la mano invisible pero yo lo puse aquí sobre todo porque hay ocasiones en las que uno sí debería intervenir y uno no interviene porque uno cree que al final las cosas simplemente se van a equilibrar entonces hay personas que dicen toman ejemplos del pasado tomemos aquí un caso un ejemplo de la economía cuando empezó la industrialización de la agricultura del agro resultó que el trabajo que antes hacían 20 campesinos ahora lo podían hacer dos o uno solo con un buen tractor por supuesto esto ocasionó protestas ocasionó huelgas ocasionó incendios provocados las naciones que fueron entrando en los procesos de industrialización se enfrentaron a esta clase de cosas así por ejemplo las telas eran antes hechas obviamente de un modo manual todo empieza siendo manual pero luego empieza la industrialización y resulta que por muy hábil que sea una persona difícilmente alcanza a hacer más de una tela no sé dos tres telas en un día una máquina de estas hace 20 30 telas entonces ahí tenemos un problema los que analizan esta clase de temas entonces dicen mira lo mismo que sucedió antes va a suceder ahora o sea se llegará a un punto de equilibrio hoy la gente no está quemando las fábricas de telas esas cosas sucedieron en la Inglaterra del siglo 19 del siglo 18 no sé 19 sobre todo entonces ya la gente no está quemando las telas o sea todo encontrará finalmente su equilibrio no te preocupes por los temas de desempleo no te preocupes por los temas de distribución salarial o laboral porque finalmente las cosas alcanzarán su equilibrio esa es una manera de pensar pero realmente uno se pregunta si esa es la manera más inteligente si es la manera más ética de pensar cuando las consecuencias dramáticas las están viviendo personas reales que pueden llegar al hambre o a la desesperación vamos a dar otro ejemplo que ya no tiene que ver con economía hay personas que dicen mire en eso de las costumbres morales en eso de las costumbres las cosas van como un péndulo siempre hay primero una tendencia muy restrictiva una tendencia muy conservadora muy puritana y entonces te van a dar el ejemplo de España bajo el gobierno de Francisco Franco la España de Franco era una España reprimida era una España conservadora era una España represiva obviamente se muere Franco viene todo el cambio constitucional y todo aquello y entonces el otro extremo y entonces es aborto y es pornografía y es todo tipo de cosas pero la idea que hay detrás de esa manera de pensar es que la historia humana necesariamente va como en esos ciclos pendulares y que uno lo que tiene que hacer es por decirlo de alguna manera llevar la fiesta en paz uno lo que tiene que hacer es simplemente acostumbrarse a eso incluso hay personas que en el plano espiritual hablan de que uno tiene que acostumbrarse a vivir llaman con sus demonios no no refiriéndose expresamente a casos de exorcismo sino refiriéndose a esa clase de problemas entonces como es la relación con su esposo con su esposa bueno mira estamos bien luego un poco mal luego otra vez bien luego otra vez mal o sea más o menos estamos como en el péndulo las cosas van y vienen pero encontrarán su propio equilibrio las cosas se van a equilibrar por sí mismas la verdad es que esa manera de pensar aunque es comprensible repito por la complejidad que tiene todo lo humano esa manera de pensar muy fácilmente se convierte en una irresponsabilidad piense usted lo que está sucediendo y aquí me devuelvo a la economía piense usted lo que está sucediendo en muchos países sabemos que una estrategia de avance y de penetración del gobierno chino es a través de pactos económicos así por ejemplo en Costa Rica donde estuve hace poco por eso lo oí de primera mano el estadio el gran estadio de fútbol de San José de Costa Rica fue construido con arquitectos chinos con ingeniería china con maquinaria china algún trabajo me imagino o algunos trabajadores tomaron de lugar pero realmente fue un regalo entre comillas pero ya verás que tipo de regalo un regalo de China para Costa Rica algo parecido ha hecho China en Panamá Panamá Ciudad de Panamá pues tiene su metro la gran necesidad en Ciudad de Panamá es la conexión entre el centro de la ciudad y el aeropuerto que siempre queda retirado unos kilómetros entonces China hizo lo mismo es más o menos como que van país por país con una gran billetera diciéndole a la gente que es lo que ustedes necesitan aquí y hacen unos regalos sigo con las comillas hacen unos regalos que son obviamente de miles y miles de millones de yuanes o de dólares o de euros o como lo quieras medir pero ¿cuál es la condición? porque obviamente ellos no son simplemente benefactores de la humanidad ¿la condición cuál es? la condición es que tienen que celebrarse pactos de libre comercio que hacen que entren prácticamente sin impuestos sin ningún tipo de arancel y en condiciones absolutamente ventajosas los productos chinos eso quiere decir que así por ejemplo en Panamá que es un país que en donde he visto desarrollarse este drama paso a paso tú te encuentras con que el pequeño empresario el panameño que tiene la pequeña industria familiar que puede ser una tienda que puede ser un taller que puede ser una fábrica de mediano tamaño esa persona pues se encuentra con el drama de que su producto no puede competir con el nivel de producción masivo que tiene China la cosa es tan seria que yo les quiero contar algo a los que les gustan los productos de Apple la mayor parte de los productos de Apple pues se hacen en China y resulta que los productos de Apple por ejemplo el famoso iPhone tiene piezas muy delicadas que tienen que hacerse con una con una precisión realmente de décimas o centésimas de milímetro es una precisión absoluta entonces se necesita por ejemplo producir dos mil teléfonos al día por decir algo estoy inventando pero las cifras son así de miles dos mil teléfonos al día y entonces las únicas fábricas en el planeta tierra que son capaces de producir el número de tornillos especializados a ese ritmo para el iPhone que van a consumir los norteamericanos los colombianos los argentinos los tailandeses las únicas fábricas capaces de ese ritmo de producción son las fábricas de China pero cuál es el problema de todo esto el problema entonces está en dónde quedan los empleos en ese otro país y así sucesivamente bueno toda esta explicación que puede ser un poco árida nos sitúa en el mundo real qué pasa si nosotros tomamos esta postura de que todo finalmente se equilibrará un papá se da cuenta que el hijo está consumiendo marihuana y entonces él recuerda que él en cierto momento de su vida también consumió marihuana entonces por una parte no siente mucha autoridad moral y por otra parte dice pues ya le pasará eso una mamá se da cuenta que la hija se encierra a ver pornografía y entonces ella dice bueno pero ahora como que es la moda como que todo el mundo hace eso entonces bueno ya le pasará cada vez que decimos la frase ya le pasará estamos diciéndonos esta mentira que las cosas se equilibrarán por sí mismas yo no quiero decir aquí que haya que intervenir en todo momento en todo ni quiero decir que nosotros tengamos una comprensión absoluta de los complejos problemas del ser humano lo que quiero decir es que detrás de esta frase muy fácilmente escondemos irresponsabilidad nuestra y que las consecuencias son muy graves porque vamos a suponer que de aquí a 40 o a 50 años el panorama económico internacional se ha estabilizado eso es razonable pensarlo de aquí a 50 años se ha equilibrado el panorama internacional de alguna manera bien pero y que hacemos con las personas que hacemos con los seres humanos cuyas vidas fueron destrozadas fueron llevadas a la miseria absoluta a la indigencia total que hacemos con esos seres humanos seres humanos con los que realmente no tuvimos otra expresión ni otra respuesta que aguante porque después las cosas van a mejorar pero ese después tal vez va a tardar demasiado tiempo entonces hay que tener mucho cuidado con esta idea de que ya se le pasará ya eso se arreglará eso se equilibra solo tenga cuidado con eso porque muchas veces las consecuencias las consecuencias son demasiado graves y son irreversibles cuarta mentira hice algo prohibido prohibido entre comillas tal vez y no me pasó nada no me pasó nada esta frase esta yo la llamo mentira esta mentira es particularmente útil para la persona que se supone que está rompiendo un esquema es más o menos lo que ha sucedido en la historia de la humanidad varias veces y yo quiero recordar aquí lo que pasó en el tiempo del protestantismo en el momento en el que Martín Lutero y otras personas rompen con la iglesia de Roma en el momento en el que se da ese rompimiento pues aparentemente no sucedió nada demasiado grave o sea que fue todo lo que pasó pues simplemente el Papa siguió diciendo misa en Roma y Martín Lutero siguió predicando en en donde estuviera en los distintos lugares a donde él iba en Borums o donde estuviera o sea no pasa nada es como la persona que rompe un determinado mito en mi casa nadie fuma pero yo fumé y que pasó no pasó nada o la persona que en cierto momento rompe con la fe mi familia es creyente pero yo no esta mañana me declaré ateo que pasó no pasó nada el dibujo que acompaña esta cuarta mentirita es difícil de ver pero se alcanza a distinguir es una rama y es una rama caída y es la perfecta descripción de lo que son las consecuencias a largo plazo algunos ya me habrán oído esta expresión tú arrancas una rama de un árbol y si esa rama tenía flores tenía frutos tenía hojas verdes por la tarde todavía tiene hojas verdes y todavía tiene flores que parecen más o menos frescas y tiene frutos después de uno o dos días no vas a encontrarle ya flores bonitas pero vas a seguir encontrando hojas verdes dependiendo de la especie de árbol que tú estés podando te puedes encontrar que una semana después todavía las hojas están verdes o sea aparentemente no pasó nada pero creo que esa es una buena comparación no pasó nada dices tú pero es que las cosas no suceden todas inmediatamente tengamos en cuenta que el ser humano tiene una realidad interior que la biblia llama el corazón y así como antes hablábamos de lo que las personas tienen en su corazón y de repente aflora y estalla ten en cuenta que tus palabras tu manera de obrar tiene unas consecuencias en esa persona un día tienes un ataque de rabia y le dices a tu hija usted si no va a servir para nada no te desahogaste al otro día igual tu hija fue al colegio igual tu hija se despidió de beso chao papi igual tu hija siguió caminando de para adelante y siguió durmiendo sobre las nueve de la noche y despertándose sobre las cinco y media de la mañana o sea supuestamente no pasó nada pero tú tienes idea del daño que has causado mira las palabras a mí me gusta esta comparación que en el fondo viene de la biblia cristo decía que la palabra es como la semilla no en la parábola del sembrador cristo decía que la palabra es como la semilla y por supuesto la semilla de la palabra de Dios es maravillosa es preciosa y da un fruto muy bueno pero ten cuidado porque no es la única semilla que hay también hay semilla de cizaña y cuando tú sueltas esos insultos cuando tú sueltas esa palabra violenta pues tú estás sembrando estás sembrando esa clase de cizaña y no te extrañe que de aquí a un tiempo esa cizaña también crece y eso tiene también consecuencias es decir el papá que le pegó esa insultada a la hija cuando la ve al otro día las hojas siguen verdes pero tal vez algo se murió y mira uno no se da cuenta de lo que uno mata uno no se da cuenta de lo que uno destruye uno no se da cuenta del daño que hace esto es tan cierto que es la explicación teológica de por qué nuestra iglesia afirma que existe tanto el juicio personal cuando uno muere como el juicio universal al final de los tiempos esa pregunta se la hace santo tomás de aquino y entonces lo que dice es que claro el juicio personal depende de cómo está tu relación con dios en ese momento pero el juicio universal depende de todas las consecuencias que se derivaron de tus actos consecuencias que no han sucedido en el momento en el que tú mueres consecuencias que son buenas consecuencias que son malas alguien me hablaba estos días sobre cómo había llegado por ejemplo a esta comunidad me contaba un poco quién le invitó me invitó una amiga tal llegué de tal manera bonito es posible que esa amiga ya ni siquiera esté asistiendo aquí tuvo que irse se enfermó se cansó pero dejó sembrada una semilla y es posible que asistir a ese grupo ir a ese retiro oír esa predicación ver esa buena película deje algo algo importante en esa persona también es posible que una experiencia negativa que una experiencia perversa pues tenga un efecto a largo plazo todos sabemos cómo funciona por ejemplo en los colegios cómo funciona el tema del microtráfico el microtráfico cómo funciona pues eso hay que enviciar a la gente hay que enviciar a los niños entonces buscan niños sobre todo de unos 10 11 años de edad y al niño de 10 11 años le dan a probar una droga porque la idea cuál es la idea es que se enganche y luego ese delincuente tal vez en una redada lo abate la policía y se murió pero el otro quedó con el problema entonces la invitación es a darnos cuenta de que las palabras las acciones las decisiones tienen consecuencias a muy muy largo plazo y por consiguiente vivir como verdaderos seres humanos y mucho más como cristianos siempre implica una conciencia sobre qué es aquello cuál es ese impacto que nosotros estamos teniendo en los demás y qué es lo que está sucediendo porque las cosas sí pasan sobre todo yo quiero llamar la atención para despedirnos de este cuarto punto yo quiero llamar la atención sobre un hecho y es que muchas personas que llegaron a tener una buena práctica de la fe luego van aflojando a todos nos ha pasado a mí me sucedió también yo no tengo en ese sentido autoridad moral alguna pero en una época de mi juventud me sucedió eso también más diría de mi adolescencia ¿qué sucedió? pues que uno se va descuidando uno deja la oración uno siempre tiene algo más importante que hacer ustedes saben cómo son las universidades en todas partes le están metiendo el mensaje de esto es muy importante muy muy importante y si no lo hace va a tener terribles consecuencias y llega el momento en el que uno tiene la idea de que si uno está respondiendo bien académicamente ya uno es una gran persona y está haciendo todo lo que tiene que hacer entonces uno descuida muchas áreas de su vida áreas sociales áreas afectivas familiares y sobre todo áreas espirituales y uno no se da cuenta porque ahí viene el dicho lo hice y no pasó nada yo en una época rezaba hay gente que habla así yo en una época rezaba pues nunca fui muy muy rezandero y muy piadoso y esas cosas nunca pero yo en una época rezaba después lo fui dejando y la verdad no me hace falta ok pues aquí pasa exactamente lo mismo que con el entrenamiento de los soldados ustedes saben que aquí predicamos mucho sobre el tema del combate espiritual el entrenamiento del soldado el tema del soldado es que si tú dejas de trotar si tú dejas de hacer tus estiramientos si tú dejas de hacer tus flexiones tus sentadillas o tus abdominales por un día eso no significa que se destruyó tu estado físico entonces el soldado que no hace el entrenamiento físico por un día no por esa razón va a resultar incapaz de desempeño físico pero el tema está en que si ese soldado dejó su entrenamiento físico un día y otro día y otro día y otro día y otro día ya sabemos lo que va a suceder es decir cuando llega el momento de una grave exigencia cuando llega el momento de una lucha real cuando llega el momento de enfrentarse a un criminal en ese momento es donde te das cuenta las consecuencias de no haber entrenado ese tiempo entonces yo a veces me pregunto yo miro por ejemplo la gente que tiene su pareja yo hablo mucho de las parejas porque son el futuro de la humanidad de donde va a salir la siguiente generación pues del amor y del sexo esperamos que bueno y santo del amor y del sexo entre las personas que ustedes y yo conocemos de ahí va a venir la siguiente generación por eso hablo tanto de ese tema entonces ¿qué pasa? que una pareja que nunca reza porque en realidad a ver ¿para qué necesitamos rezar? ¿para qué? ¿para qué necesitamos rezar? tú me entiendes yo te entiendo la pasamos bien nos reímos mucho ¿para qué necesitamos rezar? esos están haciendo exactamente lo mismo que el soldado que deja de entrenar o sea dejé de entrenar de hecho ahora estoy desayunando mucho mejor mi dosis de carbohidratos grasas saturadas colesterol alto me mantiene en un nivel de felicidad óptimo ¿eso crees tú? pero cuando llega el momento del combate cuando tienes que enfrentarte al criminal que ese sí entrena que ese sí sabe cómo saltar las verjas y cómo correr y cómo lograrlo y cómo disparar con agilidad ahí tienes un problema entonces lo mismo sucede aquí ¿qué me doy cuenta yo como sacerdote? que las parejas no rezan que pasa el tiempo y siguen sin rezar y cuando les pasa algo malo ¡hey Dios! ¿cómo así? ¿por qué esto? ¿por qué me tocó a mí? hermanito te cogió simplemente fuera de entrenamiento te cogió fuera de entrenamiento es decir cosas malas si tú examinas la matemática no la vamos a explicar ahora si tú examinas la matemática de las desgracias la estadística de las desgracias es una cosa implacable es una cosa tremenda tremenda porque para quienes quieran profundizar en ese tema la estadística de las desgracias se basa en cuál es la probabilidad de que no te suceda una cosa esa probabilidad siempre es alta pero inferior al número uno ¿cuál es la probabilidad de que no te suceda algo feo que se llama F1 ni otra cosa fea que se llama F2 ni otra cosa fea que se llama F3 pues ustedes los que saben de probabilidades ya saben lo que hay que hacer hay que multiplicar F1 por F2 por F3 y si tú multiplicas números que son todos menores que la unidad ya sabes lo que va a pasar el número que te resulta es mucho menor que cualquiera de ellos si tú multiplicas 0.9 por 0.8 por 0.6 por 0.5 eso rápidamente se va hacia abajo y que quiere decir que la probabilidad de que no te suceda ninguna desgracia muy pronto es menor que 0.5 y si la probabilidad es menor que 0.5 quiere decir que absolutamente todos los seres humanos estamos convocados en algún momento de nuestra vida a que nos suceda algo terrible en algún momento no me interesa si eres creyente ateo musulmán budista esto no tiene nada que ver con religión es simple estadística entonces que pasa que cuando una pareja que cuando un papá cuando una mamá no se preparan cuando no se preparan para esto anímicamente emocionalmente y sobre todo espiritualmente eso va a llegar en algún momento va a llegar se llama el cáncer de tu novia se llama el Parkinson de tu esposo se llama el atraco que dejó paralítico a no sé quién yo sé que esto es antipático decirlo yo sé que usted no quería venir un viernes para oír esto yo sé pero es mi deber decirlo alguien tiene que decirlo entonces si usted no reza si usted no se prepara espiritualmente usted está simplemente sin recursos para esto y ese es el momento en el que la gente lo único que hace es echarle la culpa a Dios lo cual ciertamente tampoco alivia el dolor y tampoco sirve de nada el tema de las desgracias por favor acostúmbrense algo sé yo de matemáticas el tema de las desgracias hay que tratarlo desde el punto de vista de las probabilidades y eso nos podemos sentar en un escritorio usted y yo y lo conversamos despacito para que usted vea cómo es eso eso no tiene nada que ver con religión y si me quiere recibir esta frase no tiene nada que ver con Dios se lo voy a plantear de esa manera va a llegar de todas maneras va a llegar y depende entonces de usted cómo se prepara claro es posible que usted diga repitiendo la mentira número dos pues si eso llegará pero yo tengo buen armamento mental intelectual emocional nada más mira ese pavo real y luego seguimos conversando quinto otra mentira que nos decimos mentiras culturales estamos estudiando mentiras culturales que nos decimos mentiras en las que todos estamos metidos mira todos hemos bebido de esto todos hemos estado somos parte de estos hilos lo que estamos estudiando hoy es parte de lo que el evangelio de San Juan y las cartas de San Juan llaman el mundo es decir así funciona el mundo así funcionamos nosotros a esto nos acostumbramos la quinta mentira es la confusión entre lo legal y lo moral ya legalizaron tal cosa luego ya se puede está legalizado si tú lo analizas un poco es absolutamente tonto porque resulta que las leyes las hacen diputados parlamentarios congresistas el nombre que se le dé en cada país las leyes las hacen seres humanos y esos seres humanos tienen un electorado al cual tienen que responder y convencer a ese electorado requiere una herramienta poderosa de propaganda de marketing de publicidad que cada vez es más descarada eso quiere decir que con una gran cantidad de dinero casi cualquiera puede llegar a ser legislador y eso quiere decir que los grandes grupos económicos los grupos económicos transnacionales las industrias de la muerte en particular tienen los recursos para poner los legisladores que les interesa una de las marchas pro vida más grandes de todo el mundo es la que se ha realizado o se realizaba tradicionalmente espero que eso siga en Perú en Lima yo tuve la alegría en uno de mis viajes misioneros en ese país tuve la alegría de hablar con una de las organizadoras de la marcha pro vida de estas personas que no solamente están en la calle o llevando los carteles sino que están en todo el proceso de los permisos y el gobierno y lo que ahora se llama el lobby con los congresistas y me decía ella que en las oficinas de los congresistas de su país ella veía circular varias personas con abultadas carpetas llenas de material y de promesas para esos diputados estas personas estaban promoviendo la agenda la agenda abortista por supuesto estas personas son pagadas y son muy bien pagadas y son personas muy cultas y muy bien vestidas y muy bien perfumadas además si hiciera falta eso vale mucho dinero y con ese dinero se paga esa influencia y esa influencia que produce que ese diputado porque esta es una pelea diputado por diputado congresista por congresista esa es una pelea en la cual el que tiene dinero va ganando uno por uno y si no lo logra en la primera caso que acaba de suceder en Argentina como ustedes saben muy bien si no la logra en la primera ¿qué hace? prepara la segunda y si no en la segunda en la tercera ¿cómo se logró la aprobación del aborto dentro de las supuestas limitaciones que hay? quizás no se las cree nadie ¿cómo se logró la aprobación del aborto aquí en Colombia? los que somos suficientemente viejos recordamos que el proyecto de ley entró una dos tres no sé si cinco veces cuando entró la quinta vez o la sexta o la que fuera al fin logró que pasaran es decir es un proceso de soborno progresivo masivo ¿quién va a creer que lo moral que lo ético está determinado por esa clase de cosas? por eso yo les pido un favor a quienes tienen hijos pequeños yo les pido un favor enseñenles desde muy temprana edad una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral o lo ético son dos cosas distintas y cada vez es más difícil para los padres de familia cada vez más porque cada vez los niños están más en instituciones que finalmente dependen de la aprobación de los gobiernos sobre eso vamos a hablar en el último punto entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay que tenerlo claro en la cabeza y hay que infundirlo en las personas más pequeñas que son las que más van a vivir estas consecuencias una mentira parecida a esta que acabo de decir una mentira parecida es esta otra es normal normal pero recuerde que la palabra normal tiene dos sentidos una cosa es lo normal estadístico que está regido por los promedios y está regido por las costumbres de las personas y otra cosa es lo normal como norma etimológicamente la palabra normal viene de norma lo que debe ser norma entonces que pasa que las dos confusiones en las que tenemos a muchísima gente son esas primera la confusión de entre lo legal y lo moral y segunda la confusión entre lo normal estadístico lo normal estadístico es que la mayoría de las mujeres abortan la mayoría de los hombres son infieles la mayoría de los niños prueban no sé cuántas cosas esa es la estadística pero tú vas a educar tus hijos con la estadística o con qué los vas a educar son preguntas interesantes sexto ahí aparece un mosquito en el anterior el dibujo era de un juez antiguo el dibujo que aparece aquí es el mosquito ¿cuál es la mentira del mosquito? la mentira del mosquito es esta si ya el problema no molesta quiere decir que finalmente se solucionó ya está entonces si había un problema es verdad que había un problema pero ya el problema se solucionó y si el problema está solucionado entonces ya no nos preocupamos más por él para mí es aterrador ver cuántas personas miran los duros y serios problemas sociales y los quieren resolver como se mata un mosquito literalmente hay guerrilla fumigarlos a bala acabar con esa gente yo no estoy diciendo no estoy hablando a favor de las cosas que se hicieron en este país con las cuales tengo muchísimos reparos pero ese no es el tema de hoy lo que quiero destacar es la simplicidad con las que las personas hablan de estos temas matar y se acabó ahí está resuelto le doy otro ejemplo tomado de un plano distinto una cosa que sucedió con una pareja que yo conozco y una familia que yo conozco que no está aquí presente y puedo estar seguro que no está aquí presente resulta que la niña la hija segunda de ese matrimonio tuvo una especie de adolescencia temprana de manera que había muchas tensiones muchos problemas muchas peleas con ella era complicada así medio rebelde maracama la carosa como que no como porque no quiero bueno en fin era una situación bien incómoda de repente como que se le acabó esa rebeldía la niña se dedicó simplemente a llegar del colegio pues no era muy extrovertida no era muy expresiva pero digamos que toda esa grosería toda esa altanería que tenía la muchachita se le acabó ¿cuál fue la conclusión que sacó la mamá? ay bendito sea Dios que se le acabó esa ventolera ay gracias a Dios que se le acabó esa rebeldía y meten a Dios de por medio y el papá que de hecho no estaba tan involucrado en la educación de los hijos se sintió doblemente tranquilo vio a la esposa tranquila vio la casa en paz es decir el mosquito se acabó se acabó el problema el problema es para donde se fue el mosquito y si el mosquito trajo algo más grave o no o si el mosquito ya picó e infectó para hacerle la historia corta cuando la niña se supone que estaba haciendo tareas lo que estaba haciendo era metiéndose algunos grupos en internet grupos de gente que se asocia porque tiene problemas o circunstancias de alimentación como son la anorexia y la bulimia hay grupos de apoyo que pueden ser relativamente buenos aunque yo no sé si una niña de 11 años tiene criterio para meterse a un grupo de esos hay grupos de apoyo que pueden ser buenos pero esta niña no estaba metida en los grupos de apoyo esta niña estaba metida en grupos de suicidas de manera que lo que enseñan esos grupos es como engañar a tus papás como mantenerlos tranquilos como comer y luego vomitar como hacerles creer que si te estás alimentando de manera que ella seguía castigando su cuerpo porque tenía la patología psicológica o psiquiátrica propia del anorexico cuando empezaron a preocuparse los papás cuando la niña empezó a tener unos temblores absolutamente inexplicables desmayos sueño irregular de hecho los problemas de ella fueron muy graves yo no estoy completamente seguro de que ella haya podido salir de todos esos problemas porque usted sabe que en ciertas edades la desnutrición deja secuelas que pueden ser a muy largo plazo y las deficiencias vitamínicas y de ciertos minerales que ella sufrió en esa etapa en la que estuvo metida en esos grupos durante meses y meses las deficiencias que tuvo parece que afectaron su sistema nervioso yo estuve hablando con ella con la niña para mí era muy impresionante porque por supuesto su desarrollo se pasmó como decimos en Colombia se detuvo y además ella caminaba de una manera extraña pero el problema no era muscular el problema era nervioso se le dañaron algo se dañó en sus nervios yo espero que esté mejor pero lo que quiero decir es que los papás estaban tranquilos se acabó el problema dejó de ser escandalosa dejó de poner escándalo dejó de poner de ser altanera se murió el mosquito se murió el mosquito y que quedó se fue el mosquito y que quedó muchas personas no se hacen esa pregunta y muchas personas consideran que el niño o la niña o el esposo o la esposa que parece simplemente dócil ya está todo resuelto es dócil se deja manejar sí pero que hay detrás de esa docilidad hay que tener mucho cuidado con eso la última otra mentira que está muy de moda es la número 7 la mentira la mentira número 7 es las leyes sobre minorías no afectan a las mayorías o no afectan a la sociedad en su conjunto esta es la mentira que nos han metido especialmente para imponer una serie de leyes que luego va a ser muy difícil echar para atrás y que tienen un alcance impresionante en el conjunto de la sociedad yo he escuchado varias personas que hablan de esta manera mire es un hecho que hay personas que tienen una inclinación homosexual es un hecho que esas personas han sido maltratadas y es un hecho que se les quieren reconocer sus derechos o sea ¿cuál es el problema? al fin y al cabo es una población relativamente menor en proporción es una población que ha sido maltratada entonces simplemente lo que se quiere es una ley que lleve a que estas personas sean tratadas de una manera más respetuosa ok eso suena bastante razonable entonces viene una ley que habla en contra de la discriminación para las personas que tienen esa tendencia o que tienen ese gusto o la manera como lo queramos llamar perfecto pero luego esa ley se desarrolla en otras leyes y sobre todo ya ustedes saben de que voy a hablar la educación para que no se discrimine en este país es necesario que desde muy pronto los niños y las niñas sepan que todas las opciones son posibles fíjate en uno de los países donde más gente se declara homosexual en Inglaterra ninguna encuesta seria ha llegado a más del 2 exageremos el 3% ninguna ninguna nunca se llega a más del 3% y esas leyes que se supone que son para respaldar al 2 o el 3% afectan al 100% de los niños y las niñas en el Reino Unido exactamente lo mismo sucede en Canadá cuando los papás dicen un momento yo no estoy de acuerdo con eso yo no quiero que a mi hija le estén enseñando eso porque claro esto va unido con una gran cantidad de cosas a las niñas hay que enseñarlas a que como tienen relaciones entre ellas y los niños como tienen relaciones entre ellos y todo hay que enseñarlo y el el Estado es el que tiene que dar la educación sexual ya cuando los papás empiezan a decir ay 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 pare 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 como así señor es ley de este país si usted protesta usted pierde la custodia de sus hijos me estoy inventando algo no cual es el país en el que considero que es más grave la situación para dolor del alma mía Canadá y lo digo en todas partes considero francamente que es casi imposible por lo menos en las grandes ciudades en Canadá es casi imposible ya se volvió imposible mejor dicho para los papás dar una educación que esté de acuerdo con sus convicciones entonces lo que se suponía que era para las minorías se convirtió en una ley para mayorías lo mismo han hecho con la religión en España no podemos maltratar a las minorías étnicas o religiosas eso suena muy razonable los musulmanes se sienten agredidos insultados maltratados por la presencia de Cristo crucificado conclusión de ese silogismo quiten todos los crucifijos ¿por qué? porque no debemos ofender a los musulmanes que en algunos lugares pueden llegar al 20% sobre todo en el sur de España pueden llegar al 20% 30% en muchos otros lugares hay clases donde hay un musulmán o ningún musulmán o no les interesa el tema y sin embargo y sin embargo la ley está para todos lo que yo quiero destacar con esto es como los papás van tomando una posición que consideran de avanzada progresista liberal porque yo no quiero que mi hijo o mi hija crezca con una mentalidad represiva hasta el día en el que sienten que los gastos de los hijos los pagan ellos pero la mente de los hijos es del gobierno el día que se dan cuenta de eso aunque solo sea por motivos económicos ese día empiezan a pensar un poco diferente bueno ¿qué hacemos con todas estas mentiras? como ustedes se dan cuenta no es la típica mentira que uno dice para quedar bien no es la típica mentira que uno dice para sacar provecho estas mentiras están metidas en el tejido social estas mentiras son el tipo de cosas que uno no se cuestiona así como uno no se cuestiona todo el tiempo si hay suficiente nivel de nitrógeno en el aire de esta sala yo creo yo creo que usted no había pensado en el nitrógeno hasta que yo lo mencioné usted no se plantea eso usted no se plantea esa clase de cosas usted no se plantea si tal vez las aguas que bajan de la montaña traen un nivel alto de radioactividad y como pasan por aquí debajo quien sabe que pueda estar sucediendo con nosotros así como usted no se plantea si hay radioactividad o si hay suficiente o demasiado o muy poco nitrógeno usted tampoco se plantea estas cosas entonces vamos a terminar con cuatro recomendaciones la primera la primera es estos temas hay que estudiarlos hay que verlos hay que planteárselos hay que conversarlos este es el tipo de cosas que a uno no se le ocurren estas son cosas en las que uno no piensa pero hay que planteárselo si uno no se plantea estas cosas pues simplemente uno es un cómplice es muy interesante darse cuenta que todas esas leyes y todos esos legisladores en contra de la familia y en contra de la dignidad de la vida humana han sido elegidos por voto popular o sea la gente no toma conciencia entonces lo primero es tomar conciencia lo primero es el tema hay que hablarlo el tema hay que destaparlo hay que discutir de esto hay que abrir hay que destapar esta olla segundo démonos cuenta que todas estas mentiras tienen una escala personal por favor salgamos de nuestras burbujas llámase burbuja el pequeño círculo de personas que piensan como tú a las que tú les caes bien y que a ti te caen muy bien las personas que piensan como tú que te quieren y que te aceptan y que tú las quieres y las aceptas son las personas que jamás te van a hacer ver esta clase de cosas entonces tú necesitas algo que esté por fuera de tu burbuja en el círculo estrechísimo de tus amigos de tus amigas de tu novio de tu novia a veces de tu familia aunque en las familias hay opiniones muy variadas en estas cosas en ese círculo jamás te vas a enterar de esto jamás por eso es muy importante tener una actitud de escucha una actitud de escucha y actitud de escucha que quiere decir quiere decir que esa otra persona yo le tengo que dar derecho para que me hable yo les pido a los que tienen su esposa devuélvanle a la esposa el derecho de que los critique de que le diga algo no todo el día por favor pero algo dele permiso a la esposa para que le diga algo porque es que hay esposos a los que no se les puede hablar entonces se necesita eso dale permiso a tus hijos tus hijos tienen cosas que decirte tus hijos tienen la libertad de hablarte si o no hazte esa pregunta tus hijos tienen esa libertad si un hijo tuyo está viendo que tu la embarras tiene la libertad de hablarte o no bueno pero vamos por orden entonces lo primero es hay que hablar de estos temas lo segundo es sal de tu burbuja lo tercero es actitud de escucha y la cuarta recomendación no se nos olvide que hay un libro que es absolutamente único en la historia de la humanidad y no estoy exagerando un milímetro ese libro se llama la biblia porque digo que es absolutamente único porque como lo certifican los historiadores es el único libro nacional que no exalta a la nación la mitología de los griegos exalta a los griegos la mitología espartana exalta a los espartanos la mitología vikinga exalta a los vikingos la mitología celta exalta a los celtas la mitología azteca exalta a los aztecas y así sucesivamente pero resulta que la mitología si tú lo quieres llamar mitología que no lo es la historia religiosa de Israel no exalta a Israel el profeta la palabra de Dios es una palabra que enseñó a Israel a mirarse como pide Santa Catalina de Siena a corregirse a darse cuenta por eso la cuarta recomendación es oración y palabra acuérdate la oración que hizo Salomón Señor dame un corazón que sepa escuchar hermanos por lo más precioso yo les pido no descuiden no descuidemos la oración por eso dice el Salmo mira si mi camino se desvía mira si mi camino se desvía que quiere decir eso quiere decir que la persona que dijo eso es consciente de estas mentiras o de otras porque no es la única lista esa persona es consciente de estas mentiras o sea yo me puedo equivocar yo me puedo estar equivocando gravemente mira Señor Señor mira si mi camino se desvía repito entonces las cuatro grandes recomendaciones para ir saliendo de estas mentiras pegajosas las mentiras que nos gustan las mentiras que están metidas en el tejido de nuestra sociedad primero hay que hablar del tema segundo hay que salir de la burbuja si solo andas con personas que hablan como tú piensan como tú y les gusta lo mismo que tú estás en la burbuja tercero necesitas escuchar pregúntate siempre si tus amigos incluso compañeros o lo que sea tienen la libertad de decirte algo que sea importante para ti y cuarto oración oración y palabra esa palabra de Dios es única esa palabra de Dios tiene esa fuerza la carta a los hebreos dice que es como espada afilada que llega hasta las junturas del alma y del espíritu así que demos gracias a Dios y pidámosle que podamos salir de estas mentiras hermanos háganlo por ustedes pero sobre todo háganlo por sus hijos háganlo por los que vienen porque las herramientas de la mentira cada vez son más poderosas y cada vez empiezan más temprano háganlo por ustedes y por sus hijos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo